Las noticias en el tema del sargazo fue las que dio el presidente de la Comisión de Ecología y Turismo en Solidaridad, Gustavo Maldonado, al anunciar que será en noviembre que se liberen los recursos para la renta o la compra de embarcaciones que sirvan para la contención del sargazo antes de que recale en la franja costera de Playa del Carmen. Esto porque la comunidad científica así lo ha recomendado. La comunidad científica nos ha comunicado, nos ha expresado que es muy importante que trabajemos en sistemas de contención en el agua. Ya estamos trabajando en ello. Parece ser que para el mes de noviembre se estarían liberando recursos federales que sí pudieran ser utilizados para labores de contención en el agua. Señaló que por el momento están llegando ya propuestas de embarcaciones para estos fines y precisó que por su parte desarrolla un proyecto de bollado para la contención de esta alga marina. Nos están llegando ya propuestas de embarcaciones que pudieran estarnos ayudando a la contención del sargazo en el agua. Yo específicamente estoy diseñando un proyecto de bolleo para la contención del sargazo, pero es muy importante tomar en cuenta la opinión del Comité Estatal de Protección a la Tortuga Marina, toda vez que de cometer un error en la contención del sargazo pudiéramos estar vulnerando la seguridad de las tortugas que nacen en nuestras playas y tienen que regresar al agua. Se está trabajando ya con expertos en la materia para que no nos vayamos a equivocar en ese sentido.